El primer problema de Linares que te viene a la cabeza es superar una crisis industrial. Pero es una crisis industrial propia de Linares que coincide con una gran crisis económica internacional. Crisis internacional que coincide con un cambio de paradigma económico. Es una situación infinitamente compleja que afecta a todas las ciudades del mundo y que necesita estrategias concretas de cada ciudad. Y Linares tiene la suya. Hay que pensar cómo cambiar el chip de la ciudad y convertirla en algo más. Dotar a Linares de las mejores infraestructuras tecnológicas y de generación de conocimiento. El primer fruto fundamental es este campo. Disponemos de 7.000 metros cuadrados destinados a empresas, entre incubadoras, espacios para industria, espacios de coworking y laboratorios de investigación. Siempre al servicio de todas aquellas empresas que lo soliciten. Es muy difícil encontrar en España una ubicación donde te puedan encontrar las sinergias naturales. Un vivero de mil y pico estudiantes de ingeniería ávidos de encontrar nuevas tecnologías. Y una empresa como nosotros, dedicada a algo tan novedoso como es la impresión 3D, para distintas aplicaciones, aeronáutica, automoción, etc., creíamos que este ecosistema forma parte de ese éxito. Ha sido importante el habernos trasladado aquí al campo por las sinergias que se crean al estar cerca de otras empresas. Desde que llegamos, todos fueron puertas abiertas y a forma roja. Buscamos un fin común que haga una investigación clara y aplicable. Una investigación que rompa con una investigación teórica, sino que sea aplicable y directa y reporte un beneficio tanto a los estudiantes, como a la universidad, como a las empresas que así colaboren estrechamente con nosotros. Todo el mundo está con ganas de que vengan empresas de fuera a generar empleo aquí en el municipio y, bueno, pues nosotros encantados con ello, claro. Linares, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio son conscientes de esto y han sido capaces de diseñar una estrategia. Entonces, claro que hablo con pasión, porque están tocando los puntos claves de la recuperación económica. Ya es una realidad. Los diferentes agentes de Linares hemos unido nuestros recursos y esfuerzos con el fin de impulsar a las empresas. Si eres emprendedor o tienes un proyecto viable en mente, instálate en Linares y haremos realidad tu sueño empresarial. Gracias por ver el video.